Buenas tardes, mi nombre es Mosaico, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Nos gustaría saber su nombre completo y a qué comité pertenece. Mi nombre es Patricia Flores Alaniz y pertenezco al Comité Primavera. ¿Y cómo nació el comité? Nació por medio de Mosaico Urbano, que es una asociación, y de ahí se hizo este comité con los vecinos. Y nació por necesidades nuestras. ¿Y cuál es su papel en el comité? Mi papel es presidente. ¿Cuál es el enfoque principal en el comité? Pues el enfoque es como para unirnos más entre vecinos y tener una mejor comunidad. ¿Ha trabajado en algún proyecto grande en el comité? Sí, sí he trabajado en los proyectos que es principal en la alarma vecinal, en los tínecos rotoplast y en los... Ay, se me fue la palabra. En... En los trabajos que hacemos en... Ahora sí que en el comité entre vecinos. ¿Ha trabajado en algún proyecto grande en el comité, aparte de la dama? En los clubes y este... en los rotoplast. ¿Cuáles fueron los desafíos que surgieron de ahí? Este, pues... Convencimos a los vecinos a que se hiciera el proyecto de la alarma vecinal, más que nada, pues por la inseguridad. Y ahora sí que... Tener los comunicados entre nosotros mismos. ¿Siente que se construyeron fuertes conexiones con otros vecinos a través de este trabajo que se hizo? Este... Sí, sí se hizo porque ahora sí que con la participación de los vecinos de otras calles, pues se pudo lograr lo de la alarma. ¿Y cuál ha sido el beneficio de ser parte de un comité? Eh... Beneficio, somos muy beneficiados, gracias a Dios a este... Esta asociación de Mosaico, porque sí hemos tenido muchos proyectos, tanto para los adultos y para los niños que son beneficiados. Pues le damos las gracias por ser parte de Mosaico. Ah, muchas gracias a ustedes y gracias por... Por apoyarnos siempre. Gracias.